Lo que veo el relojito es que ya está grabando. Sí. Bien. Bueno, y otro aviso parroquial más a título personal es que yo en este momento estoy dando la clase con una diferencia de 5 horas hacia adelante. Es decir que en este momento para mí son las 12 de la noche. Así que si notan que en algún momento estoy hablando y me empiezo como a quedar dormida o algo no les resulta claro. Pero, bueno, ven que ya no da para más, por favor, díganmelo. Porque vamos a terminar cerca de las 2 y, bueno, creo que eso puede afectar un poco mi desempeño. Bien. Bueno. ¿Qué les iba a decir? Bueno, lo que tienen que leer ustedes saben que es obligatorio, digamos, lectura obligatoria del libro 6. Y ahora, bueno, directamente ya pasemos un poco a lo que es Heródoto. Voy a, ah, no, acá está compartir pantalla. Estoy buscando mi PowerPoint que hice de Heródoto para compartirles, pero no lo veo. A ver. A ver si yo hago esto, si puedo poner. Otra pantalla. Ahí, ¿qué ven, chicos? Sí, vemos tu pantalla de Teams. Nada más. No, pero vemos cómo se mueve en la pantalla, así que. Esperen, porque no. A ver. Bien. Bien. Lo que les quiero compartir es, acá lo encontré. Ahí están viendo el PowerPoint de Heródoto. Sí. Perfecto. Sí, 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 sí. Perfecto. Perdón la lentitud que estoy con Teams así medio, bueno. En fin. Díganme cualquier cosa, si lo agrando o algo así, si no se llega a ver muy bien. Bien, bueno. Nada, cuestiones formales. Hoy el teórico va a ser sobre Heródoto. Catedra Torres 2021, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar brevemente por una exposición de la biografía, así en líneas generales, de Heródoto. Y vamos a intentar vincularla también un poco a su obra. En primer lugar, y sean sinceros, sean honestos, ¿leyeron ya el libro sexto o este es el primer contacto que van a tener con la obra de Heródoto? Yo todavía. No lo terminé yo. No lo terminé, tampoco. Perdón, Cate, no sé si soy la única, pero dejé de ver el PowerPoint. A ver. No, no soy la única, yo tampoco. Bueno, Banque, en un segundo. No sé qué hice, a lo mejor toqué algo. ¿Ahí lo ven? ¿De nuevo? Sí, sí, ahí se volvió a ver. Ok, perfecto. Bueno, no lo voy a tocar más porque... Bien. Bueno. Entonces, no lo terminaron, pero empezaron más o menos a leer un poco el texto, digamos. Bueno, un par de detalles así muy generales sobre la vida de Heródoto. En realidad, la mayor parte de la vida de Heródoto es bastante conjetural, tanto la fecha en que nace como la fecha en que hace sus viajes y muere. Acá tengo un par de, digamos, información tentativa que también está en la introducción de la edición de Gredos. Les recomiendo mucho la edición de Gredos, la traducción de Gredos que está subida ahí. Al blog también es muy buena y tiene unas notas muy buenas. Si lo están leyendo, lo deben estar leyendo de ahí para poder seguir y entender mejor la obra. Bueno, sin más preámbulos, entonces, Heródoto nace en Alicarnaso, en la zona de Asia Menor, más o menos alrededor del 484 a.C. y muere en Turios, una colonia de la Magna Grecia, más o menos también alrededor del 425 a.C. Pero las fechas, como dije, no son muy exactas. Bien, y ahí hay, digamos, tres hitos fundamentales de su biografía que me parece bueno remarcar para que después puedan hacer la conexión con las historias. Primero es el destierro de Alicarnaso. Él se ve desterrado de su patria, digamos, por la tiranía del Cariolígdamis y se traslada a la isla de Samos. Es interesante constatar, bueno, ya después en relación con lo que va a ser la narración Herodote a esta presencia de la tiranía vigente también en su vida. Sí está casi confirmado que realiza también varios viajes por Grecia, por Egipto, por Babilonia, por Esitia y por Sirene. Y se cree, bueno, que justamente gracias a estos viajes también va a poder escribir gran parte de las historias, o sea, que en las historias se ve un poco esta cualidad de viajero que tenía el mismo Heródoto. Se traslada a Atenas, o sea, vive un tiempo en Atenas y se traslada a Atenas aproximadamente el 447 a.C. permanece un tiempo en Atenas y ahí aprende, bueno, aprende mucho sobre la cultura, la política ateniense, cuestiones relacionadas también con la vida ateniense que de alguna manera van a figurar en su obra. Comienza a desarrollar un cierto tipo de admiración también por el pueblo ateniense, quizás no exento de alguna crítica, después quizás vemos eso un poquito mejor. Y, bueno, se traslada a Turios, que es una colonia ubicada en la Magna Grecia, una colonia fundada, de hecho, por Pericles. Se hace ciudadano de Turios y allí efectivamente muere. Y, bueno, se cree que, bueno, algunos dicen que efectivamente empezó a escribir las historias recién cuando se trasladó a Turios, a esta colonia, o sea, más cerca al final de su vida, y otros, por otro lado, dicen que no, que ya sería un trabajo que habría estado en curso por lo menos desde su traslado a Atenas. Bien, este es un pantallazo de la vida, lo que, no lo voy a hacer acá por cuestiones prácticas, pero siempre que lean las historias o que quieran ubicarse, les recomiendo también que usen mapas, ¿sí?, para leer la obra de Heródoto. Porque se mencionan muchísimos lugares y hace continuamente este ida y vuelta entre Europa y Asia, y a veces es más fácil cuando uno tiene un mapa y puede ver, bueno, acá está Licarnaso, acá está Atenas, bueno, quizás Atenas no, pero acá está Turios, etcétera, etcétera. A mí, por lo pronto, me resultó útil también cuando me enfrenté a la obra. Bueno, ¿alguna cuestión hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran comentar? ¿Estamos? Bien, si no me paran, sigo. ¿Por qué no puedo cambiar? Bien, díganme si se ve esta diapositiva. Probablemente se vea chiquita igual. Sí, se ve. Sí, sí, se ve. Bien, perfecto. Todo este PowerPoint se va a subir igual después al campus, ¿eh? Así que, bien, bueno. Lo que les voy a presentar acá es un poco, bueno, ¿cuál es el objetivo de las historias? En palabras del propio Herodoto, ¿sí? Son las primeras palabras del proemio y después un esquema de cada uno de los libros. En realidad, más que nada, para que tengan, podemos pasar esto rápido, pero es más que nada para que tengan una idea de qué pasa más o menos en cada libro, cuáles son los sucesos más importantes de cada libro, ¿sí? Estas son las traducciones de Gredo, ¿sí? No son traducciones propias. Lo que Herodoto dice desde el principio, bueno, este es el comienzo de la obra, es esta es la exposición del resultado de las investigaciones, las historías, de Herodoto de Alicarnazo para evitar que con el tiempo los hechos humanos queden en el olvido y que las notables y singulares empresas realizadas, respectivamente, por griegos y bárbaros, y en especial el motivo de su mutuo enfrentamiento, queden sin realce. Me parece importante que retengan un poco el contenido del premio porque después va a ser importante cuando hablemos un poco de toda la cuestión de la relación entre las historias y la épico-omérica. Pero en principio, Herodoto traza un programa coherente y califica su propio quehacer de investigación, de investigativo, ¿no? Con la palabra estas historíes. Bien, y lo que él nos ofrece con estas investigaciones sobre el enfrentamiento entre griegos y bárbaros es un trabajo monumental, diría yo bastante monumental, que va a, de una manera, digamos, laxa, narrar el enfrentamiento, laxa porque acumula muchas cosas que no necesariamente tienen que ver solo con un enfrentamiento entre los persas y los griegos, nos va a narrar estos enfrentamientos. Entonces, si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, ahí les puse en el libro 1, lo que él empieza es con la narración de episodios en torno a Creso, que en realidad es el rey de Lidia, la entrevista entre Solón y Creso, el traslado a Persa, entronización y campañas de Ciro II, eso en el libro 1 serían las cuestiones más importantes. Leo esto rápido, si a alguno le interesa algo en particular me dice, les recomiendo también que lean los resúmenes que están al comienzo de cada capítulo, también en la edición de Gredos, porque ahí destaca mucho qué es lo que pasa, en qué sección, etcétera. El libro 2 sí vale la pena destacarlo porque es un libro que se ha estudiado mucho, es el libro donde se da la descripción de la geografía, la etnografía y la historia de Egipto, y después se narran algunas cuestiones en torno a Cambice II, que es el hijo de Ciro, se sigue así toda la cronología de los reyes persas, bien. Y bueno, lo que es particularmente interesante, hoy Daniel me mandó un mensaje y me dice, deciles esto, cate a los chicos, bueno, ahora se los digo, es que en el libro 2 siempre resulta bastante interesante como una especie de comparación que hace Heródoto entre los dioses egipcios y los dioses griegos, que habría ahí como una relación, una vinculación, una derivación. Si no me equivoco, de hecho Heródoto llega a decir que los dioses griegos descienden de los egipcios, más allá de la veracidad o no de la cuestión, es un libro interesante porque tiene mucha información y porque, como les dije, es bastante probable que muchas de las cosas que narra Heródoto en este libro las haya visto de primera mano. Así que si bien no era lectura obligatoria, está para tenerlo en cuenta. Después tienen el libro 3 y el libro 4, que siguen con la cuestión de las distintas campañas de, bueno, primero Cambices y después asume ya Darío, el rey Darío, que es uno de estos nombres representativos de los distintos reyes persas que tienen que tener en cuenta. Esto en el libro 3. En el libro 4 se narran varias campañas de la guerra. En el libro 5 se detalla más en profundidad el avance persa contra Grecia. Y sucede, sí, en el libro 5 algo que me parece fundamental para después entender cómo se desencadenó la Primera Guerra Médica, que es la sublevación Jonia. A partir de la sublevación Jonia, que genera que después Aristágoras de Mileto le pide ayuda a Esparta, es cuando comienza realmente este punto de inflexión en el que se comienzan a enfrentar, ya en lo que se ha llamado o denominado la Primera Guerra Médica, los griegos y los persas. Como ven, esto es de una densidad informativa increíble y solo les estoy presentando un resumencito. Realmente la cantidad de nombres, anécdotas, cuestiones que se comentan en las historias es impresionante. Bien, en el libro 6, que es el libro que nos interesa, el libro que tienen que leer, se da la narración de los pormenores en torno a la primera, a la que se llamó la Primera Guerra Médica. Se narra un poco la historia contemporánea de Esparta y Atenas. Se relatan ciertas cuestiones sobre la batalla de Maratón, una de las batallas más importantes, diría la batalla de la Primera Guerra Médica. Y después algunos asuntos de política interna en Atenas, sobre todo entre la familia de los Alcmeónidas y Milciades. Después, más adelante, vamos a hablar un poco más de un episodio que protagoniza Milciades. Bien, en el libro 7 es importante porque se narra la muerte de Darío, ahí asume Jerjes el trono, ¿sí? Jerjes, otro de estos nombres que resuenan, no más sea porque vieron la película 300, 1 y 2, ¿sí? Bien, y se da esta expedición a Grecia y se narra la batalla de las Termópilas. En el libro 8 están la batalla de Artemisio y después la batalla de Salamina. Y en el libro 9 me parece como más útil como ayuda a memoria clasificarlo por batalla, ¿no? Y en el libro 9 están las batallas de Platea y Mícala, ahí me falta un acento, y algunas otras cuestiones, ¿sí? Después ustedes, si quieren volver al libro para organizarse más, lo pueden hacer ustedes, esto lo dejé acá como para darles una ayuda a memoria. Nada más. Bien, y hablando de ayudas a memorias, la próxima diapositiva también es una especie de ayuda a memoria. Ahí está, ¿sí? No sé cuán familiarizados están con el tema de las guerras médicas, de las distintas guerras médicas o de la cronología. A veces ayuda un poco tener como un punteo bien sencillo para saber, bueno, dónde ubico tal batalla, tal otra, ¿sí? Esto es simplemente para que se puedan ayudar y tengan más idea. Por ejemplo, bueno, el antecedente que yo les comentaba de la sublevación joña que se da en el 499 antes de Cristo, y después sí tenemos la que se llamó la Primera Guerra Médica, que duró aproximadamente del 492 al 490 antes de Cristo, y dentro de esta Primera Guerra Médica, la batalla, si se quiere, es la batalla de Maratón, que es del 490 antes de Cristo. Bien, la Segunda Guerra Médica es un poco más movidita, como ven, por las otras batallas que se libraron. Duró del 480 al 478 AC, y tenemos, sí, varias batallas que son bastante conocidas. La batalla de Termópilas del 480, la batalla de Artemisio también del 480, de hecho, se lucharon en paralelo. Mientras tenía lugar la batalla de Termópilas en territorio espartano, se estaba librando la batalla de Artemisio en mar, es una batalla naval, al igual que la batalla de Salamina. Esta es 3 del 480. Después tenemos la batalla de Platea, del 479, la batalla de Mícala, también del 479. Y después una tercera Guerra Médica, pero ya, o sea, es el sucesor de Jerjes, y ya estamos entrando más en el contexto que después se va a desarrollar durante las guerras del Peloponeso. Lo importante para la narrativa de Herodot, para que puedan entender mejor cronológicamente lo que está haciendo, los movimientos que hace, en realidad vendrían a ser, bueno, la Primera Guerra Médica y la Segunda Guerra Médica. Y los antecedentes, obviamente, de los persas y de los griegos. Bien, bueno. ¿Hasta acá alguna cuestión? ¿Algo que quieran comentar que se hayan quedado con ganas de saber que les surja? ¿No? Bien. Esto fue, digamos, como la parte más histórica. Perdón, tengo una pregunta. Sí, pregúntame. ¿Sobre este periodo, el único que escribió es Herodoto? Estrictamente hablando, a ver, Herodoto es conocido por haber escrito justamente sobre las guerras médicas. Después en el caso de Tucides, Tucides se va a centrar más en lo que son las guerras del Peloponeso, y después hay otros historiadores que retoman, digamos, tangencialmente algunos de los temas, pero para responderte exactamente tendría que chequear bien las obras, pero sí, el que más se dedica a escribir este tema es efectivamente Herodoto. Sí, sí. Ok, buenísimo. Sí, después hay otros historiadores. Igual el programa contempla algunos. No sé, igual no creo que vayan, me parece que no se ve Polivio. Bueno, hay otros historiadores que retoman ciertas cuestiones, pero no puntualmente las guerras médicas. ¿Alguna otra cuestión? Sí, Cate, sobre la tercera, como que nunca había escuchado mucho. ¿Hay algún suceso importante o algo así? En realidad la tercera guerra médica, o sea, sería como el sucesor de Jerjes, y en realidad es como un intento por parte de los persas de volver como a tomar algunas zonas de Grecia, y ahí el protagonista un poco es Simón de Atenas, que logra finalmente alejar definitivamente a los persas de Grecia, y esa es en la que se hace una tregua final, en la que los persas efectivamente prometen, bueno, que no van a volver a esclavizar a Grecia, si se hacen una serie de acuerdos. Pero en realidad a mí me queda un poco la duda, si vale la pena no llamarla tercera guerra médica, habría que ver también qué dicen los historiadores, los que se dedican puntualmente a estudiar la obra, o estos periodos desde el punto de vista histórico, porque quizás se me ocurre que hablar de una tercera guerra médica es un poco fuerte, en términos de lo que nosotros vamos a ver acá, y de lo que en general uno encuentra o lee, necesito algún historiador acá, las más icónicas son la primera guerra médica y la segunda guerra médica, la tercera guerra médica ya está, digamos que, no tiene tanto protagonismo y tampoco tiene tanta fama ni en las obras, ni en la tradición, a lo que nosotros recordamos, ¿no? Pero más o menos se ubica en ese contexto. Bien, bueno, ¿alguna otra cuestión sobre esto? Yo tengo una última. Sí, sí, sí. Las patas de Platea y Mícala, ¿de qué índoles serían o en qué espacios? O sea, imagino que Platea y Mícala deben ser ciudades griegas de esa época. Sí, Platea es efectivamente, es una batalla terrestre que está en la elegida de Simónides, y si no me equivoco, Mícala también. Sí, son batallas terrestres. Por eso les digo siempre lo del mapa, ¿no? Para irse ubicando más o menos donde están. La batalla de Platea, eso decía, es famosa también porque está la, no sé si habrán escuchado, pero está la elegida de Platea de Simónides, del poeta Simónides de Zeus, que se han descubierto fragmentos de esta elegida, donde Simónides hace especial hincapié en el contingente espartano. ¿Sí? Pero no es una batalla naval, es una batalla terrestre, ¿sí? Genial, gracias. No, de nada. Uy, no es. Bien, bueno. ¿Alguna otra cuestión? Me están matando, chicos, con las preguntas de historia. Pasemos a las de literatura, por favor. ¿Estamos hasta acá, entonces? Bueno, perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que, a lo que más nos, quizás lo que más nos interesa, no sé, que son las influencias, ay, Dios. Ahí está. Influencias de otros géneros, entiéndase, digamos, géneros literarios, en las historias de Heródoto. Y antes de pasar un poco a este tema, por lo poco que vinieron leyendo, los que ya estuvieron leyendo un poco, les quería preguntar, cuando yo les hablo de influencias de otros géneros en las historias, ¿qué se les ocurre? O si se les viene algo a la cabeza. Homero. Bien, Homero. Épica, digamos. No sé si el libro es un lírico. De ellos decía que es un lírico, pero por ahora no me quedó. Quizás no haya que pensar en un lírico puntual, sino en algunas ideas que se recuperan también en otros géneros. Entonces tenemos lírica, tenemos Homero, digamos así, poemas homéricos o épica, ¿sí? Épico-homérica o de corte homérico, ¿algo más que se les ocurra? Imagino que por el contexto debe haber algo de tragedia, ¿no? Bien, perfecto. Bien, perfecto. Perfecto, sí, exacto. Vamos a ver todo esto en detalle igual, pero estoy preguntando para mantenerme despierta yo también. Bien, ¿alguna otra cuestión? Si no, ya vamos a ver en profundidad un poco estas cosas. Bien, bueno. Pasemos entonces a develar el misterio. Bien, bueno. Vamos a ir de a poco, ¿sí? Les traje, digamos que si uno se lanza a buscar influencias de otros géneros en Herodoto, puede encontrar muchas y de muchos tipos. Pero bueno, traje, digamos, como las principales cuestiones que uno puede llegar a detectar si se pone a leer, dependiendo también del libro que lea, ¿no? Porque las distintas influencias van variando de libro a libro. Algo que se nota la influencia en Herodoto es quizás el género, entre comillas, más aburrido, si se quiere, de sus predecesores y contemporáneos, que son las crónicas de ciudades, pueblos o regiones. Básicamente eran trabajos que describían determinados lugares. Y dentro de estos había crónicas breves. Ahí les puse un par de ejemplos. La crónica, por ejemplo, de Cadmo de Mileto, que narraba la fundación de Mileto. O de Dionisio de Mileto, que se llamaba Historias Lidias. Hay otra de este señor, el Ánigo de Mitilena, que se llama Historia Ática. No me pregunten en detalle de qué tratan, porque la verdad no lo sé muy bien. Pero digamos que tienen todos estos relatos de ciudades. Y después están las crónicas largas, que quizás sí se pueda sentir un poco más la influencia. Que son estos lobos y que contenían datos de corte etnográfico, geográfico, histórico, curiosidades y tradiciones míticas de una región determinada. Uno a este respecto que es bastante conocido y que se nota, podría o se postula, que Herodoto estuvo bastante influenciado por este trabajo, es la descripción de la tierra, la perieguesisgués, de Cateo de Mileto. De hecho, este Cateo aparece algunas veces nombrado en la obra de Heródoto. Si no me equivoco, tiene una mención en el libro sexto. Así que, cuando lean, igual me parece que es en el marco de un debate. Pero cuando lean, fíjense que él aparece efectivamente nombrado. Y hay otra teoría, de hecho, ahí les puse historias persas, que cree que en realidad toda la obra de Heródoto está basada en unos logoi persas, unas persicas, que serían algo así como crónicas que contaban la historia de Persia y de las regiones vecinas al imperio persa como Lidia. Se cree que, bueno, este relato, que es de autoría medio incierta, bueno, justamente formaría una especie de esqueleto sobre el que va elaborando Heródoto sus cuestiones. Y, por supuesto, esta influencia de los datos etnográficos, geográficos, históricos y estas cuestiones, ¿dónde creen ustedes que se puede ver más en la obra de Heródoto? Yo les acabo de hablar de un libro en particular, no sé si se acuerdan, con esa memoria a corto plazo. El libro 2. Bien, perfecto, exacto. Es el ejemplo más representativo. De todas maneras, creo que en el libro 6 hay un ejemplo. Pero sí, digamos que en el que más piensa uno para estas cuestiones es efectivamente el libro 2, donde Heródoto narra, bueno, supuestamente algunas de sus experiencias en Egipto, ¿no? Bien, bueno, esta sería una influencia, podemos decir, genérica o barra literario genérica, que se puede percibir en la obra de Heródoto, ¿sí? Pero bueno, como bien dijeron ustedes, hay otras y hacia ellas vamos. Bien, bueno. Esperen que voy a tomar un poquito de agua. Cate, una pregunta, no sé si me vas a matar, porque es una cuestión histórica. Ahora me agarró miedo, a ver si te la puedo responder. Pero, o sea, calculo que debe haber varias hipótesis sobre esto, pero ¿cómo podría, o cómo se piensa, que Heródoto pudo haber tenido tanta cantidad de acceso a este tipo de material? O sea, las crónicas, los relatos míticos. Bueno, un poco voy a hablar sobre eso, ahora vamos a hablar sobre eso cuando hablemos un poco del rol de Heródoto como historiador, que tengo una diapositiva sobre eso. En realidad yo entiendo que estos relatos circulaban, hablo de las crónicas de las que recién circulaban y estaban en cierta manera disponibles. También Heródoto tiene algún, no lo mencioné acá justo, pero se cree, tiene algún tipo de influencia también de los primeros presocráticos, ¿no? Ese tipo capaz de pensamiento un poco analítico, ya no tan, entre comillas, digamos, mítico, pero con muchas comillas. Entonces eso circulaba. Y lo que son todos los mitos y todo eso, bueno, eso tiene que ver con el boca a boca de cada comunidad, ¿no? Es un poco lo mismo hoy en día, hoy en día ya un poco viejo, pero esas historias que tu abuela te contaba, que le contó el otro y que, o sea, eran todos mitos que estaban en el acervo de las comunidades griegas y circulaban. Y con respecto a lo que él sabe sobre otras culturas ya, él trabaja mucho con relatos orales de otras personas, y eso ahora lo vamos a ver en un ratito, como uno de los métodos que él utiliza. Claro. Sí. Pero bueno, de todas maneras es muy difícil definir por la lectura de las historias cuál habría sido con claridad su método de investigación, ¿sí? Porque el texto ofrece algunas cuestiones que lo dejan un poco más claro, pero a la vez algunas cuestiones son un poco más ambiguas, ¿sí? O sea que no se puede llegar a saber 100% cómo él investigaba o lo que él entendía que era la tarea del historiador. Si es uno de los grandes temas de debate o qué se entiende por historia, qué entendía él que era hacer historia, qué entendemos nosotros hoy en día que es hacer historia, ¿no? Pero a eso tenía ganas de volver también en breve y vamos a volver porque me parece interesante, ¿no? Pensarlo también. No sé si más o menos respondí. Sí, sí, sí. Ok. No, por favor. Pero repito, vamos a volver a eso. Hablando también ahora de las otras influencias, hay mucha influencia de lo que serían relatos novelescos relacionados con mitos y fábulas también en Heródoto. Yo acá les seleccioné un ejemplo del libro 6, que es el que vamos a leer, pero está plagado, ¿sí? Si ustedes leen, y lo que sucede en estas narraciones es que a veces encontramos, ¿no? Bueno, un poco un entrelazamiento entre lo que es mito, novela e historia, ¿sí? Así, digamos, en un sentido que hoy en día quizás nos podría parecer un poco laxo. Y como ejemplo les puse acá, les dije, el relato del rey espartano de Marato, que figura en 6, 62, 66. No me voy a detener a relatarlo mucho, lo pueden leer y se van a dar inmediatamente cuenta que es una cosa bastante fabulosa, pero tiene que ver con quién era el padre de Marato al final, si era el hijo legítimo de alguien o no, en una especie de historia que hace acordar mucho a la situación de Heracles con Alcmena y con Zeus. No sé si ustedes recuerdan que, bueno, Alcmena estaba casada con Anfitrión, pero en la misma noche tiene relaciones con Anfitrión y con Zeus, y el hijo después resulta que es de Zeus, bueno, Heracles, ¿sí? Bueno, tiene muchas de esas cuestiones, ¿sí? En el medio de la consulta del oráculo, como uno dice, bueno, esto me parece que de histórico no tiene nada, repito, desde nuestra perspectiva de lo que es, o lo que podríamos llegar a considerar historia, entre comillas. Pero bueno, es para que tengan en cuenta esa influencia, ¿sí? Y ahora sí, pasamos a las otras dos que señaló Male, que son la lírica y la tragedia, ¿sí? Que son, bueno, hay unas cuestiones, obviamente, si uno y la afino puede encontrar muchas cosas. Para la influencia, para la relación entre Heródoto y la tragedia, yo les recomiendo, bueno, en los compañeros que están en la bibliografía, les recomiendo, por ejemplo, hay directamente capítulos que se llaman Las historias de Heródoto y la tragedia, ¿sí? Y ahí pueden ver con más detenimiento, bueno, por qué la influencia, etc. Hay algo de una cuestión temática, ¿sí? Que se repite, o que se puede ver un poco a lo largo de la obra de Heródoto, que son, bueno, estas cuestiones de la culpa y el castigo, la grandeza y la caída, la debilidad que se vuelve triunfo, falsa sabiduría que arruina al hombre, el ingenio que saca de apuros que libera al hombre, y también estos juicios que implican constantes en el destino del hombre y que implican también la acción de fuerzas divinas, ¿sí? Todos estos temas suenan quizás, más que nada, muy sofócleos, ¿no? Si nos ponemos así a ver en líneas generales, si tomamos quizás el ejemplo de Dipo Rey, ¿no? Para decir un ejemplo más, vale, conocido por todos y más convencional, y, por ejemplo, se ven mucho en el diálogo entre Solón y Creso, son todas partes que no vamos a ver, pero si quieren revisitarlas. La cuestión entre Solón y Creso es, bueno, Creso que cree que, para decirlo de una manera medio coloquial, tiene la vaca atada, Solón le dice, no, che, mira, vos tenés que hacer esto así y así, porque si no te van a pasar cosas malas, y Creso, no, no, a mí nunca me va a pasar nada malo, y bueno, que le termina pasando algo malo. Y eso se ve también en las historias de Creso, de Ciro y de Cambices, o sea, como los tiranos ambicionan demasiado, y después terminan cayendo por su propia ambición. Un poco el tópico este, va, el ya conocido tópico, ¿no?, de la rueda de la fortuna. Uno está arriba y el otro día termina estando abajo. Sí. Pero bueno, en cuanto a eso también entra a jugar, ahí les puse simplemente rol de la divinidad, pero bueno, está bueno preguntarse qué rol juega la divinidad en la tragedia, qué rol juega en las historias de Heródoto. Después también voy a volver a esto en relación con la épicoamérica, pero bueno, cómo es el dios o cómo son los dioses en las historias de Heródoto, a diferencia o en relación con la tragedia, ¿sí? Y por supuesto, bueno, si yo les preguntara ahora, a ver, ¿qué se les ocurre? ¿Cuál les parecería que puede ser la tragedia, más allá de que recién hablé de Sófocles, ¿no? ¿Cuál les parecería que puede ser la tragedia que podrían relacionar con la obra de Heródoto? ¿Qué se les ocurre? Perdón, ¿en qué sentido? Me perdí aquí. En un sentido puramente temático. ¿De qué trata la obra de Heródoto o de qué trata esta tragedia? Para empezar, ¿no? Me mata. Bueno, pero a lo mejor no es tan... ¿Una tragedia de Esquilo? ¿O de Esquilo? O sea, me sonó un poco el 7 contra Tebas, pero creo que no. Hay una tragedia, quizás no conocen la tragedia, no, no. Efectivamente hay una tragedia de Esquilo que se llama Los Persas, por eso lo preguntaba. Que justamente, bueno, temáticamente no hay dudas, pero en este artículo que les dije sobre Heródoto y tragedia, que es de Susan Saeed, si no me equivoco, ella compara un poco, bueno, cómo es la actitud frente a la divinidad en Los Persas y cómo es en las historias de Heródoto, por ejemplo. Que repito, voy a retomar esto, pero en las historias de Heródoto no hay como un sentido tan teleológico de la divinidad, o sea, no es que está todo determinado, sí o sí, 100% por los dioses, sino que habría lo que se entiende, la crítica ha entendido que es una combinación de, bueno, si algún tipo de destino, voluntad divina que está gobernando los acontecimientos, y por otro lado también, bueno, las acciones de los hombres que influencian para bien o para mal las cuestiones, pero no hay algo así definitivo del destino inexorable que tiene que suceder sí o sí, como lo vemos, de nuevo, repito, a la manera del Edipo Rey, por ejemplo. Bien, bueno, otra relación obvia con la tragedia es el empleo del discurso directo, sí, hay muchísimos discursos directos en la obra de Heródoto que remiten, bueno, justamente a los parlamentos de tragedia, algunos más que otros, y en la relación con la lírica, en realidad, para retomar un poco eso, bueno, está ni más ni menos que la aparición de Solón, con estos temas de la elegía de Solón, también que se pueden ver, se pueden rastrear en este diálogo entre Solón y Creso, y también en la elegía, en la elegía, en la lírica, en general aparecen mucho estas cuestiones de los vaivenes de la fortuna, los vientos favorables, los vientos adversos, estoy pensando puntualmente en las odas de Píndaro, donde se habla un poco de cuestiones como no ambiciones, ser más de lo que podés, todas las máximas que en Píndaro dicen, bueno, mantenete dentro de la línea justa, o sea, en ese sentido, un poco temáticamente también se podría relacionar con la lírica. Y de la tragedia, bueno, otra cuestión que también resalta, que es importante destacar, es la presencia, la presencia bastante importante del oráculo en la obra de Heródoto, ¿no? que, bueno, de las tragedias ya sabemos lo que, el protagonismo que pueden llegar a tener o bien los oráculos, o la mántica, sí, la adivinación, las profecías. En la obra de Heródoto aparecen, también hay frecuentes consultas al oráculo, casi siempre por la cuestión de, uy, tengo que atacar o no tengo que atacar, va a ser favorable el resultado de la batalla o no. Otra cuestión que hay son muchas interpretaciones engañosas de oráculos, o sea, uno de los más famosos es el de Cres, o sea, va el oráculo, le dice una cosa determinada, él la interpreta de una manera y resulta que el resultado es completamente otro. Eso, después, ustedes más tranquilos lo pueden rastrear y pueden ver ejemplos de esto, pero los van a encontrar, que nos hacen de nuevo acordar al caso más prototípico del Edipo Rey, que es, bueno, escucho un oráculo, lo interpreto todo, al revés, y bueno, pasa lo que pasa, sucede, puede llegar a suceder. Y repito, sigan buscando paralelismos porque en realidad tenemos un teórico de dos horas y uno no se puede detener en detalle en absolutamente todo, pero bueno, si uno tuviera que hacer como un análisis en profundidad, tendría que dedicarle como un teórico a cada uno de estos ítems, ¿no? Más o menos. Bien, a raíz de esto ¿hay alguna otra pregunta, alguna otra inquietud o algo específico que quieran preguntar en relación a los mitos o a la tragedia? Yo tengo una pregunta, pero es más bien. Hay como un ego. Estaba hablando a alguien. No, espera. No. Siempre me pasó que con respecto a el odotó me surge esa idea de por qué se lo, o sea, obviamente se lo toma como una especie de momento inaugural de la historia como la conocemos ahora, pero siempre está esta cuestión así de los mitos y las fábulas y no termina de haber una especie de secularización de todo eso. Ese es el punto en el cual los contemporáneos como que atacan a Herodoto y dicen que en realidad él no es el que inaugura digamos una especie de historia como la conocemos ahora y que en realidad Herodoto no está tan lejos de Homero en ese sentido porque siempre me agarró esa duda de si efectivamente Herodoto termina de secularizar esos mitos o en realidad se asemeja efectivamente más a Homero. A ver, primero yo te diría que no hay una respuesta por sí o por no. Sí hay una pica entre comillas Tucídides y Herodoto digo muchas comillas ahí porque Tucídides dice no, yo soy mucho más objetivo y mucho más historiador que Herodoto, no sé, una cosa así. Después Tucídides lo van a ver con Gastón y van a ver que efectivamente su manera de hacer historia de nuevo en las comillas es bastante distinta de la de Herodoto. Yo creo que en realidad acá la cuestión pasa más porque bueno, siempre al ser el primero entre comillas en algo lo que estamos viendo en la obra de Herodoto es un estado de transición, no estamos viendo ni algo que cae completamente en lo que sería la poesía o el poema y tampoco algo que es un poco lo que le decía a Cami recién cuando preguntó tampoco algo que nosotros entenderíamos que es hoy en día quizás como lo entendemos hacer historia, ¿no? también hay que ver desde dónde habla él él se para críticamente eso por eso lo vamos a ver ahora pero sí él se para críticamente en algunas ocasiones frente a algunos mitos o algunas novelas o algunas versiones de cuestiones y él mismo dice no, yo no creo que esto haya sido así o sea que sí tenés algún tipo de pensamiento digamos más crítico de ciertas cuestiones pero bueno también hay que ver qué es lo que creían que era realmente verdadero los griegos o que entendían los griegos por hacer historia ¿sí? es realmente una cuestión muy compleja que no tiene una respuesta 100% definitiva ¿no? cuando empieza realmente la historia o sea tiene un trabajo con fuentes también por otro lado que no sabemos bien cómo con fuentes reales digo no estoy hablando de mitos ahora que no sabemos exactamente cuál fue el procedimiento que siguió pero yo creo que en relación a lo que decís si bien no podemos hablar de técnicas de investigación digamos objetivas entre comillas no modernas si hay una voluntad en Heródoto y una conciencia y después vamos a ver un poco por qué de que está haciendo otra cosa ¿sí? de que no está haciendo lo mismo que hacía Homero ¿sí? no sé de nuevo no sé si respondía a tu pregunta pero bien bueno alguna otra cuestión con el tema bueno y también por eso están todas estas influencias y además tienen que tener en cuenta un poco también que para un griego a veces no era tan claro como para nosotros hoy en día la diferencia entre lo que era un mito y lo que era la historia ¿sí? como lo que nosotros hoy consideramos como invenciones o fábulas para ellos era algo que podría haber existido solo que pasó en un tiempo muy anterior ¿sí? entonces esa distinción que hacemos nosotros hoy en día entre un mito y un hecho si quieren para ponerle un nombre no estaba tan clara en ese sentido en el siglo quinto antes de Cristo bueno menos inclusive antes o el siglo cuarto ¿sí? ¿no está como más relacionado a lo que nosotros tomamos como religión? claro exacto de alguna manera sí y bueno y estaba el tema con ya lo deben saber el tema con la cultura griex que es muy difícil decir bueno vamos a hablar de economía en Grecia punto vamos a hablar de religión en Grecia punto vamos a hablar de política todas las esferas están interrelacionadas ¿no? si vos hablás de política tenés que pensar en la religión economía o sea todo tiene que ver con todo no había entre las distintas esferas el grado de secularización que manejamos hoy en día donde la religión puede perfectamente constituir como un ámbito separado digo y después seguimos nuestra vida normal o ahí todas todas las prácticas cotidianas o no todas pero casi todas estaban atravesadas por algún tipo de aspecto religioso digamos sí sí efectivamente bien bueno con respecto a esto alguna otra reflexión cuestión que les interese bien bueno sí a mí me quedó una sí decime vos en un momento con el rol de la divinidad como que hiciste una una soledad como lo distinguiste ¿podrías retomar esto un poco? sí sí lo pasé medio por encima porque después voy a volver a hablar del tema de la divinidad cuando veamos los paralelos entre épica homérica y las historias quizás por eso lo pasé un poco rápido lo que dije como para introducir un poco el tema hablando de la tragedia es que la divinidad en el oto no aparece no es tan determinista o tan no está tan teleológicamente determinado que algo así va a pasar y que está preestablecido y que como se dijo que iba a ser así así va a terminar siendo no sé si se entiende esa idea sí como que sí decime decime me hacía ruido con esta idea que aparece mucho por lo menos en el capítulo 6 de que a alguien le hizo algo malo como que no sé algún tipo de sacrilegio y le terminó pasando algo y Herodoto siempre lo justifica con con que fue el resultado de la divinidad entonces en ese sentido como estarían muy vinculados sí 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 efectivamente en eso están vinculados y esa es de hecho una de las similitudes que se pueden encontrar entre la tragedia de la obra de Herodoto lo único que quizás si empezás un poco a leer con más atención o más entre líneas te das cuenta de que Herodoto le da un poco más de margen al accionar humano sí para cambiar a ese tipo de cosas o que a veces no necesariamente lo malo que le pasa a una persona tiene que ver con una predicción oracular anterior sí eso no sé si se ve tanto en el libro sexto o en otros libros pero lo que sucede a veces muchas veces con los tiranos va con los tiranos con los reyes persas es que un oráculo les dice que algo les va a salir mal pero después termina saliéndoles mal lo mismo pero por decisiones malas que tomaron ellos no sé como te invento quizás un ejemplo mandaron la flota en el día incorrecto entonces es como que es más sutil o más ambiguo donde cae la responsabilidad por los hechos en ese sentido lo quería decir yo a lo mejor no quedó tan claro pero efectivamente es capcioso porque al mismo tiempo la divinidad aparece y también aparece a veces de esta manera sí, sí, sí definitivamente bien bueno y ahora sí los voy a hacer hablar un poquito más a ustedes antes de pasar yo al tema que quizás más nos interese o por lo menos Ale me dijo por la cucaracha hace más hincapié en esto que es la relación entre uy tengo que ir un poco más rápido la relación entre ¿qué es una obra igual? entre la la épica homérica y la obra de Herodoto así como ¿qué se les ocurre? relaciones entre la obra de Herodoto y la obra de Homero si me puedan decir algo que les venga a la cabeza si yo les digo díganme algo recién pensaba en esto de que Homero le da mucho valor al accionar divino sobre la voluntad de los hombres o quizás para justificar la acción de un guerrero ponía digamos metía algún dios en el campo de batalla como para que estudiara esa presencia divina y bueno eso contrapuesto con lo que acabas de mencionar sobre Herodoto es un buen punto de inflexión me parece perfecto excelente en Homero esto igual también está un poco discutido pero ¿cuál parecería ser el garante último digamos de las cosas que suceden en el campo de batalla? ¿cuál era? el destino la moira excelente sí exacto no existe en Herodoto algo una especie de entidad comparable que gobierne todas las acciones también porque es digamos la extensión de la obra es inmensa o sea y no pero bueno ese es un punto que de hecho estaba en mi punteo así que genial una estrella para Camila ¿alguna otra cosa que se les ocurra? ¿puede haber algún uso bastante sutil pero marcado a la vez de los similes o sea de esas descripciones que hace Homero sobre las cosas como comparando mira no se me había ocurrido la verdad tendría que releer y verlo verlo mejor lo que yo no sé si encontraste algo vos eso te iba a decir sí lo estaba buscando y ahora no lo encuentro pero puedo buscarlo pero se me ocurrió que hacía como una especie de comparación en un momento y dije ah bueno esto podría llegar a ser o sea no sé si era muy así pero quizás era un poco estirada habría que ver el estilo porque Homero no es el único que hace similes obviamente entonces digamos para equipararlo con un similomérico hay que ver bueno cómo es esa comparación no se me había ocurrido igual tendría que verlo releer por lo que yo he leído no se me hace que Herodoto abunde tanto en este tipo de comparaciones o sea si lo comparás con el poema épico pero bueno está para ver ahí si se puede establecer algún tipo de conexión bueno qué más se les ocurre había también como una especie de seguro catálogo de las naves bien perfecto esto se iba a preguntar en el libro 2 aparece algo así está en el libro 7 si no me equivoco cuando narra las distintas partes de la flota de la flota de Jerjes que ahí empieza a numerar que tenían tal y tal nave y también cuando narra un poco los distintos números de los contingentes griegos también eso es más que nada el libro 7 el libro 8 porque es para las batallas que yo recuerdo es para las batallas de Artemisio y de Salamina no es tan elaborado como Homero porque va diciendo cosas así como bueno y Egina trajo 40 naves y Sarasa trajo 6 naves digamos pero sí usa el género del catálogo así que ahí entraron en algo que son básicamente los recursos temáticos semejantes que podemos encontrar entre los poemas homéricos y la obra de Heródoto bien muy bien ¿qué más? ¿qué más se les ocurre? a mí me quedó resonando mucho el libro sexto si me hace un momento lo busco pero en un momento al principio se menciona digamos para dame si alguien tiene una pregunta que lo que pregunte y yo busco la cita bueno estoy tirando cosas no se preocupen que después voy a retomar todo esto acá está en un momento no recuerdo el contexto pero se dice que si alguien era derrotado en batalla un ejército iban a ser esclavizados sus hijos iban a ser castrados los iban a deportar iban a deportar a sus doncellas a otra ciudad como de la racialidad del enemigo eso puede ser un tema en común yo te diría que eso cae más por la lógica de la guerra digamos esa es mi opinión pero bueno si es la consecuencia de cualquier guerra bueno tiene que ver tiene que ver con eso digamos con las consecuencias terribles que van a pasar en la ilíada digamos que son un poco las mismas porque las consecuencias de la guerra suelen ser así o sea si pasa esto quizás ahí lo que resalta más Herodoto me parece un poco es la brutalidad del persa que está haciendo hincapié en eso un poco más pero bueno no hay otra cuestión que es quizás esta novia que por eso no salta tanto pero en cuanto al tema general de las historias como lo leí en el proemio y la obra homérica que se les ocurre algo como si les pregunto de qué trata tal y de qué trata tal puede ser el enfrentamiento entre Asia y Europa perfecto excelente tenemos por un lado una obra contemporánea digamos la Herodoto contemporánea no a nosotros obviamente que narra enfrentamientos efectivamente entre griegos y bárbaros bárbaros de Asia y los griegos bueno y en el caso de la Ilíada tenemos lo mismo un enfrentamiento entre griegos y bárbaros en un tiempo digamos así entre comillas mítico exacto perfecto bien y con la otra obra homérica el otro poema homérico más importante se les ocurre algo que puedan relacionar con la obra de Herodoto por ejemplo iba a decir algo en general pero me acuerdo que esto en realidad lo estoy sacando de la introducción esto es un robo impresionante de mi parte que hablaba mucho del Aretei del Cleos y eso obviamente tiene una gran relación con Homero no me acuerdo si en el libro 6 tengo que decir que leí la primera parte no lo leí todo pero no me acuerdo si estaba eso pero bueno claramente toda esta cuestión del lenguaje del ICO está ahí va perfecto lo del Cleos también es importante sí bueno como me están tirando muchas cosas vamos una más y ya pasamos a las diapositivas pero hablando del Cleos lo del Cleos es importante porque efectivamente en última instancia de qué se trata el poema de qué se trata digamos en este sentido la historia de recuperar las hazañas los enfrentamientos de los griegos y de los bárbaros para que queden en la memoria de la posteridad en ese sentido el Cleos juega un rol importante muy importante tanto en las historias de Herodoto como en la épicoamérica exacto ahora quizás en el caso de la épicoamérica no necesariamente siempre pero el Cleos es un poco más individual en el sentido de que resalta la gloria específicamente de un individuo del héroe y se podría pensar que igual esto me lo pueden discutir que en las historias de Herodoto bueno digamos se aplica más como a contingentes los persas los griegos y eso me trae un poco a pensar en cuál es la postura que tiene Herodoto frente a los persas qué les parece a ustedes no tiene como una idea muy de esto del sentimiento elérico Herodoto digo claramente se pone en contraposición a los persas bueno eso es interesante porque cuando yo lo leí o no sé si lo leí con un preconcepto de que era así por eso les digo yo fui quizás con este preconcepto quizás más que corresponde más a la hora a tu sidida de que Herodoto era efectivamente un gran defensor y un gran defensor de Atenas y de todo lo que es la Grecia y bla 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 y cuando fui a la crítica es como que en los textos de la crítica dicen no ven necesariamente un partidismo por parte de Herodoto ¿sí? o sea intenten volver a leer quizás las partes que les tocaron sin pensar o sin tener esa preconcepción repito quizás es algo que a mí me pasó nada más de que Herodoto es o se canta específicamente a favor de tal o cual ciudad obviamente no está de acuerdo con lo que están haciendo los persas y no le parece que esté bien pero fíjense que en su tratamiento de los personajes ya sean persas o griegos él puede encontrar de ambos lados cosas buenas y malas ¿sí? presten la próxima vez cuando relean presten atención también a esas cuestiones porque no es que va todos los persas hacen cualquier cosa y son un desastre y todos los griegos son re buenos y son recopados ¿sí? hay como un tratamiento crítico es verdad más para los persas que para los griegos pero está ahí de cuando una persona un individuo o un grupo hace algo que a él a Herodoto no le parece correcto bien bueno y ahora sí entonces aquí está bueno ya me hicieron casi toda esta parte me faltaron un par de cositas veo para tener en cuenta la primera es lo que ya hablamos que es que la ilía de las historias se trata de dos narraciones acerca de una guerra entre griegos y bárbaros muy bien Emilio y esto que no me lo dijeron tanto pero bueno lo dice las historias que ofrecen un interés común si se quiere pensarlo así por lugares lejanos y costumbres extranjeras ¿no? uno puede de una manera un tanto laxa decir bueno los viajes de Herodoto los viajes de Odiseo de una manera bastante laxa ¿no? porque obviamente que no es lo mismo pero sí está esta cuestión del viaje y de conocer pueblos extranjeros de los que no se conocen mucho las costumbres Herodoto lo hace desde un lugar más objetivo si se quiere más del etnógrafo más del que mira y bueno Odiseo ya sabe las cosas que les pasa con esos pueblos así que bien lo otro es como bien dijo Male recién esta cuestión de la transmisión y la preservación del Cleos ¿sí? de la gloria que va o de la fama que va a trasladarse hacia la posteridad y que hace que nosotros en el siglo XXI en este 6 de mayo recordemos aún las cosas que hicieron los griegos en esos momentos ¿no? el poder fascinante del Cleos bien esto es importante y no lo mencionamos que es que tanto en las historias como en los poemas homéricos se emplea una fuente de conocimiento externo para narrar los hechos del pasado ¿sí? en los poemas homéricos la fuente de conocimiento es la musa ¿sí? recuerden el comienzo de la Ilía de la Odisea Aindra Moyenne Pemusa ¿sí? entonces no es que el poeta narra las cosas que se le ocurren en su cabeza sino que apela como a la musa para que lo ayude a recordar ¿sí? cuando comienza el catálogo de las naves también lo dice musa decime quiénes fueron los guerreros que combatieron de acá y de allá etcétera y Herodoto también señala una fuente de conocimiento externa para su trabajo pero en este caso son las historias ¿sí? las historias sus investigaciones digamos ahí ven un poco entonces la diferencia ¿no? por un lado tenemos a la musa dentro de lo que es un ámbito claramente poético y por otro lado tenemos como fuente las investigaciones dentro de lo que ya es un ámbito un poco más si se quiere secular entre comillas pero bueno es importante tener me parece un detalle importante para tener en cuenta que ni Homero o el poeta que haya compuesto la hilera y la odisea ni Herodoto dicen yo les cuento voy a inventar hay una fuente de conocimiento externa en ambos casos ¿sí? bien la otra cuestión que quizás sí con respecto a esto de todas formas los libros de Herodoto están nombrados a partir de las musas eso no sería también una especie de relación con Homero no tengo muy claro por qué están nombrados por las musas eso es una falencia personal pero tengo la misma falencia no te preocupes no había pensado en eso la verdad que no había pensado porque es algo que me rellamó la atención sí sí es verdad obviamente ahí se puede ver efectivamente una deuda con la musa habría que ver igual cuando les pusieron esos nombres ¿sí? porque acordate que con todo el trabajo de decisión de los manuscritos podría haber sido época helenística ¿sí? repito no sé estoy haciendo suposiciones pero si en realidad no fue iniciativa los nombres entonces ahí no estaríamos digamos claro ahí no habría un punto pero ni de cerca es cierto pero bueno eso la verdad que lo voy a buscar igual después les mando les mando la información a través de ¿quién da el próximo teórico Gastón? me parece y les mande las notitas y les comente bien bueno algunas otras cuestiones ya un poco quizás más pesadas para mí a esta hora por lo menos que se me están medio cerrando los ojitos por momentos es que Heroto varias veces en determinados párrafos utiliza la dicción y el estilo homérico ¿sí? para empezar las historias están escritas en dialecto jónico que tiene varias similitudes con el dialecto jónico idólico medio prefabricado de los poemas homéricos ¿no? y en algunas ocasiones se pueden encontrar uso de frases que remiten a las formulaciones épicas en discursos directos ¿sí? por ejemplo en este caso bueno les puse ahí directamente en griego pero les resalté en negrita como para que vieran el uso de la misma frase en dos contextos bastante similares y de hecho de nuevo este ejemplo de Heroto que yo uso es del libro 6 así que como para que lo tengan en cuenta la frase en cuestión es estar al filo de la navaja ¿sí? eso es lo que tienen resaltado en negrita en griego ¿sí? en el caso de la obra de Heródoto es algo que dice el comandante Fosio Dionisos cuando está en asamblea antes de que tengan que enfrentarse con los persas ¿sí? en el caso de esta asamblea bueno ya la escena de una asamblea remite de por sí a las asambleas de la Ilíada ¿no? todo el contexto se va a hacer acordar bastante a los contextos de asamblea iliádicos y justamente se emplea exactamente la misma frase literal si ustedes ven ahí el ejemplo que yo les traje de la Ilíada es Ilíada 10 173 176 es el canto que se conoce como la Doloneia comúnmente y esta frase figura en el discurso de Néstor a Diomedes después de que justamente deliberan en asamblea ¿sí? no están en el marco de la asamblea propiamente dicho pero viene de una deliberación en asamblea y la frase es la misma repito es estar al filo de la navaja digamos estar en una situación muy acuciante muy urgente y tener esta necesidad de hacer algo en Heródoto el pasaje 6 11 2 por si quieren verlo después revisitarlo verlo bien con el griego ¿sí? porque voy a tener que empezar a pasar un poquito más rápido pero bueno como esta debe haber otros ejemplos y uno podría hacerse si quisiera si tuviera el tiempo como un pequeño corpus de cosas homéricas digamos en la obra de Heródoto porque las hay ¿sí? bien ¿quieren copiar algo más de esta diapositiva? ¿puedo pasar a la otra? ¿alguna cuestión acá? bien perfecto bueno seguimos un poco con las cuestiones homéricas de hecho hay muchas cosas pero esta la dijo Emilio ahí está el tema del catálogo de las naves y por ejemplo el catálogo de las unidades de la armada de Jerjes entre otras cuestiones otras cosas temáticas que tienen que ver con Ilíada pero también tienen un poco una deuda con la tragedia es por ejemplo la visita la visita de estos sueños malos ¿sí? o que traen mensajes ambiguos el ejemplo más clásico es el sueño que visita Agamenón en la Ilíada en el canto 2 y después tenemos un sueño que visita a Jerjes en el libro 7 por ejemplo la crítica a menudo ha hecho un paralelismo entre estas dos escenas con algunas de sus similitudes y diferencias pero en principio ahí hay una afinidad temática digamos si uno se pone a pensar bastante obvia bien otra cuestión que la voy a ver un poquito más en detalle ahora que entremos en la técnica narrativa brevemente en la técnica narrativa de eródoto tiene que ver con las estrategias compositivas que usa y como de alguna manera se identifican o reflejan en cierto sentido aquellas que ya vimos en los poemas homéricos más que nada el uso de ring composition y el uso de la regresión temporal en las historias que es muy frecuente recuerdan ¿no? que era la ring composition ¿quién me lo puede explicar? o traducir el término la composición circular exacto perfecto empiezo por algo voy a otra cosa termino con lo mismo exacto bueno ya lo habrán visto en Homero en el famoso libro de Whitman ya lo deben tener ahí tatuado en algún lugar de sus cuerpos y bueno otra cuestión que la comenté en relación a cómo separa eródoto frente al persa es esto lo está esto repito para mí en Heródoto lo podemos debatir un poco más la crítica lo destaca que es esta cuestión que es la ausencia de favoritismos políticos lo puse medio así yo en palabras mías pero ¿qué quiero decir con esto? bueno digamos que en los poemas homéricos uno no ve claramente que el poeta está ni a favor de los troyanos ni a favor de los griegos ¿sí? hay como esa cuestión en ese sentido un poco imparcial ¿no? son todos seres humanos que están involucrados en una guerra estamos todos sufriendo tenemos todos problemas un poco para de nuevo decirlo en criollo y en Heródoto repito yo lo debatiría un poco más pero quizás también se pueda ver esta cuestión de la ausencia del favoritismo en bueno hay hombres buenos y hay hombres malos hay hombres buenos bárbaros a veces y hay hombres buenos griegos y viceversa ¿sí? repito para mí con un poco más tendencioso tirando del lado de los persas lo que por otro lado me parece un poco obvio ¿no? pero bueno hay gente que lo ha remarcado quizás es algo para tener en cuenta ¿sí? bien otra cuestión que me parece importante destacar es lo que Boedecker ha llamado cualidad mimética de la narración ¿sí? lo que ella dice es que como la épica homérica las historias no solo narran hechos del pasado pero los presenta de una manera dramática imaginativa los recrea explicando por qué esas acciones sucedieron ¿sí? no dice simplemente tal año los persas hicieron esto y los griegos hicieron lo otro sino que bueno se ocupa en cierto sentido en darle vida a sus personajes ¿no? las personas que van apareciendo a lo largo de la narración de las historias como por otro lado vemos que efectivamente lo hace la épicoamérica ya estamos familiarizados con los poemas a esta altura bien y acá viene lo último que ya lo hablamos un poco pero que bueno lo retomo que es lo que bueno primero me preguntó Emilio y después dijo muy bien Cami sobre el tema de la moira sobre cuál es el rol de la divinidad ¿no? esta cuestión de la motivación divina versus la motivación humana y dónde está puesto el acento en Heródoto ¿no? está esta cuestión bueno de que hay cierto margen para la acción humana para no sé si cambiar las situaciones pero bueno determinados sucesos que no a veces no necesariamente tienen que ver con lo divino están involucrados y por otro lado en Heródoto quizás vemos un interés intelectual en lo que es la religión cuando narra cierto tipo de prácticas religiosas cotidianas también tal pueblo iba al santuario y hacía tal cosa enterraban a sus muertos de esta manera y no de otra como hay un interés digamos más de él también entre comillas investigador por entender estas otras costumbres religiosas bien bueno y cerré esta sección con una pregunta que en realidad es una pregunta que son esas preguntas que digamos jamás obtendrán respuesta porque hay muchas opiniones encontradas al respecto pero bueno quizás podemos responderla ahora se pueden quedar con esto para seguirlo pensando la pregunta es cómo se pueden explicar las similitudes entre las historias y los poemas homéricos y me interesa más que nada esta segunda parte que dice se trató de un proceso compositivo consciente por parte de Heródoto si si a alguno se le ocurre algo para decir ahora si no se las dejo ahí para que la vayan pensando a partir de sus lecturas de la obra de la bibliografía me parece una pregunta interesante para tener en cuenta si algún comentario más sobre esto perfecto bien bueno repito el powerpoint va a estar va a estar subido de todas maneras si no llegaron a notar algo bien bueno uff voy a tomar agua como pasa el tiempo ¿sabes alguna pregunta? decime quizás no tiene respuesta pero bueno ninguna pregunta tiene respuesta sí que esto la cita de Boedecker sí de que bueno como Homero Heródoto también buscaba darle cierta personalidad a lo que estaba contando más allá de dar datos etnográficos o geográficos o políticos quizás era como más para que lo leyeran pues como darle un poco más de vida a lo que escribía bueno es una excelente pregunta porque nos trae otro tema que haría esta clase todavía más larga que es el tipo de cómo recibía la audiencia de la época digamos estoy hablando más o menos contemporánea a la producción de Heródoto este tipo de producciones estas producciones y en realidad la opinión más común es que lo que se hacía eran lecturas pero para ser escuchadas y no tanto para agarrar el papiro o el pergamino y leerlo entonces toda esta también toda esta cuestión todas estas similitudes que tiene la obra de Heródoto con los poemas homéricos o con la tragedia por ejemplo también en cierto sentido están pergeniados para generar el interés de una audiencia que estaría no leyendo el texto del papiro o del pergamino más que nada papiro en ese momento sino escuchándolo así que tiene que ver también con eso bien bueno si no tienen ningún comentario más o nada que se les ocurra sobre Heródoto y Homero vamos a pasar bien vamos vamos comenten comenten en realidad se me ocurre a raíz de eso otra pregunta y es que o sea si se supone que en Grecia creo que en esta época todavía no se cuestionaba la idea de Homero como persona que que creó la ilíada y la odisea y ciertas otras cuestiones o sea como que en realidad no fue o sea creo que fue medianamente consciente porque si Homero era como una especie de bandera helénica y estaba totalmente digamos latente en el esta idea del ser griego del ser helénico en realidad en esta época o sea como que pienso que efectivamente fue medio consciente o sea es algo que estaba en en la cotidianeidad de los helénicos de esa época o sea no es que era algo algo que estaba lejos digamos sí 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 yo de hecho estoy de acuerdo con vos para mí muchos de estos procedimientos los pergenia digamos el otro de manera consciente pero bueno ahí también hay que ver como hasta qué punto si eso forma parte de tu comunidad o ciertas cuestiones forman parte del medio en el que te moves te das cuenta de que en realidad derivan de tal o cual poema la pregunta viene un poco más porque hay algunos críticos que dicen por ejemplo que en realidad en las historias de eródoto y los poemas homéricos se ve como la base común de otro tipo de procedimientos o cuestiones que ya existían en narrativas anteriores es siempre la misma pregunta qué vino primero etcétera etcétera de ahí esto para que lo piensen un poco un poco ustedes como en sus procesos de lectura también yo estoy de acuerdo con vos para mí quizás no todo pero sí hay un proceso consciente de trabajar con el material homérico y de hecho bueno hay un crítico que va más lejos todavía y dice que en realidad para él eródoto basó como toda su obra en realidad en la ilíada pero la cambió y no sé qué por eso o sea claro creo que eso ya es como decir demasiado ¿no? porque o sea hay una clara diferencia entre la composición homérica y la composición de eródoto básicamente o sea creo que lo más lo más visible sería esta cuestión de usar fuentes o por lo menos en perspectiva pero sí que había como una especie de inconsciente colectivo digamos de lo que era ser griego lo que era lo que representaba Homero en la gran mayoría del territorio helénico ¿no? y por eso ahí va mi comentario ¿no? ahí apunta esta cuestión de que en realidad como que teniendo en cuenta que en esa época todavía no se cuestionaba la idea de Homero porque es bastante explícito o por lo menos así lo veo yo sí, sí igual vieron lo bueno de estudiar clásica así que nunca estamos seguros de nada así que siempre podés decir cosas como sí pero no pero podría ser otra cosa o sea para para la A siempre vas a encontrar la teoría B y como la mayoría de las veces no hay evidencia conclusiva sobre nada con criterio no se sientan tan constreñidos por digamos pero bueno estas preguntas igual digo son para que ustedes mismos vayan con estas preguntas a los textos y reflexionen un poco sobre la cuestión o las distintas cuestiones encuentren sus propias similitudes o diferencias y les estudiando simplemente una guía como para que puedan encarar el análisis con más más herramientas no obviamente bien bueno alguna otra reflexión sobre esto qué bueno pues tengo que meter en media hora todo lo que me queda así sin más preámbulos pasamos pasemos al rol de Herodo como historiador y un poco a cuestiones de la técnica narrativa así bien bueno uy acá en realidad nos vamos a meter en cómo hacía Herodoto sus investigaciones muy entre comillas porque en realidad las historias no nos pueden decir exactamente cómo llevaba a cabo este proceso es bastante ambiguo pero bueno cuando uno recorre las páginas de las historias para narrar lo que narra o decir lo que dice Herodoto básicamente utiliza tres tipos de mecanismos se basa mucho en relatos orales de otras personas ya escuchados de primera mano o ya transmitidos por generaciones y generaciones que es lo que en griego se denomina a cohe lo que se escucha en algunas ocasiones en no muchas bastante pocas va contadas muchas menos que lo que son los relatos orales se basa en testimonios personales directos de cosas que él vio o escuchó pero de primera mano y la tercera que es importante para ver un poco cómo se distancia de lo que es otros géneros poéticos serían sus opiniones personales las nomai ahí lo puse como nombre en realidad en plural las nomai esto está en un textito también de la bibliografía está en un textito de Luraji se llama de todas maneras al final del powerpoint está la biblio también bien nada y voy a como también para dejarlos pensando aún más vamos a desarrollar un poquito qué quiero decir o qué quiere decir Oto cuando habla de cohe o de nome de obsis es bastante fácil porque lo vio o no lo vio digamos podemos poner en duda si lo vio o no pero bueno en cuanto a la información oral o sea los relatos orales que aparecen en en la obra de Heródoto la pregunta que nos hacemos como lectores modernos quizás siempre es un poco bueno pero esto que está narrando fulanito de tal es verdadero o falso este relato es cierto o me están inventando y en realidad de nuevo esta cuestión de nunca lo podremos saber pero lo que hace un poco Heródoto con estos relatos más que decirnos si algo una más que comentarnos una narración verdadera o falsa en el sentido en el que lo podríamos entender nosotros hoy en día es ofrecernos una especie de mapa de conocimientos esta es una cita de Lurachi traducida que está basado en el principio si esto es importante de que los habitantes locales de un determinado lugar son los informantes más competentes acerca de ellos mismos y de su propia tierra si lo que se hace es al preguntarles a las personas de cada lugar cómo ocurrió cada cosa hay una cuestión en la mentalidad gría de decir bueno si vos viviste toda tu vida en este lugar vos sos el que más vas a ver o el que más conocimiento va a tener de las cosas que acá pasaron aún si no estabas vivo entonces se trata bueno de esta cuestión de ver cuáles son los límites del conocimiento posibles dentro de lo que es la vida de una determinada comunidad cuando surge tal comunidad y hasta que bueno se extingue tal comunidad en realidad eso es lo que nos ofrecen un poco los relatos orales que encontramos en Heródoto más allá de que sean verdaderos o falsos para nosotros para los griegos de esa época se cree que por esta cuestión de que los habitantes para ellos los habitantes locales de un determinado lugar eran los informantes más competentes o sea los más legitimados habría habido bueno cierto tipo de confianza en las historias pero quizás la pregunta por si eran verdaderos o falsos estos relatos es un poco la pregunta incorrecta quizás hay que preguntarse qué es lo que quiere lograr Heródoto al ponerlos o qué principio obedecen dentro de la narración de las historias ¿no? Bien y otra cuestión muy evidente de los relatos cuando los leemos es que reflejan lo que se espera que sean los intereses convencionales y los puntos de vista de los que narran esos relatos ¿sí? muchas veces sucede y acá de nuevo para que ustedes lo puedan ver también con más tranquilidad les traje otro ejemplo del libro 6 que pasa un hecho y se dan distintas versiones de ese hecho ¿sí? no es que entonces acá lo ejemplifico brevemente con las causas de la locura y la muerte de Cleómenes Cleómenes es un rey de Esparta es el rey espartano recuerden que Esparta es una diarquía ¿sí? tiene dos reyes este es uno de los dos el otro es de Marato que lo quieren correr del trono bien en fin no viene al caso este rey Cleómenes se vuelve loco en un momento determinado parece que entra a darle palos a la gente por ahí por Esparta sin ningún motivo aparente y después se muere y circulan distintas versiones de su muerte entonces por ejemplo según lo transmite Heródoto los atenienses dicen que Cleómenes se muere y acá vemos de nuevo como está presente el rol de la religión porque esa muerte representa una retribución divina ya que Cleómenes saque un santuario ateniense en el Eusis fíjense como la versión ateniense está relacionada con los intereses como decíamos antes de los atenienses ¿sí? o se asocia o tiene que ver con la historia de vida de los atenienses ¿sí? en cambio los argivos por otro lado retoman el tema de la retribución divina pero dicen que es porque Cleómenes saqué un santuario en Argos y masacró a los argivos ¿sí? de nuevo se cambia el punto de vista la mayoría de los griegos por otro lado dicen que esto que Cleómenes haya vuelto loco y haya muerto así fue un castigo de Apolo porque corrompió a la profetisa en Delfos y los espartanos por último dicen dan una explicación un tanto más racional si se quiere que Cleómenes se volvió loco porque no diluía el vino sino que lo tomaba puro como hacían los esitas recuerden ustedes que en Grecia el vino siempre se mezclaba con agua ¿sí? bueno Cleómenes parece que no no lo hacía y por eso se habría vuelto loco y bueno así que ahí ven como distintos puntos de vista sobre un relato ¿sí? contrastados ¿quién tiene la razón? y no no sé digo imposible pero bueno quizás hay quienes se decanten más por la explicación más racional de los espartanos pero bueno bien en relación a esto entonces bueno este es un ejemplo para que vean cómo opera el tema de los relatos orales ¿sí? díganme si quieren que puedo pasar ya alguna cuestión con esto ¿estamos? bien bien bueno en lo de la opsis o el testimonio personal no voy a ahondar demasiado muchas de las cosas que quizás él mismo vio de nuevo retomamos el tema del libro 2 y sus viajes a Egipto bien y lo de las opiniones personales sí me interesa mucho porque acá es donde podemos ver cómo Herodoto en cierto sentido se pone en un lugar más científico digamos si se quiere o por lo menos empieza a expresar él personalmente juicios de valor acerca de lo que narra o cuenta o dice ¿sí? les traje dos ejemplos el primero es otro del libro 6 y ahí bueno empieza ya directamente en primera persona y dice y por cierto que me causa extrañeza y me niego a aceptar semejante afirmación que los alcmeónidas bla 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 ¿sí? pueden después leerlo tranquilos en el powerpoint pero noten cómo él narra una historia o un hecho o algo que escuchó o que le contaron y a la vez se distancia de la información que se da allí porque no le parece plausible no considera que sea verdadera entonces más allá de que nosotros no podemos saber bueno qué es verdad qué es mentira sí hay una especie de conciencia sobre cómo uno puede tomar ciertos relatos uno puede estar de acuerdo no y esto a la luz de la cita que viene acá a continuación que me parece muy importante para articular uno de los posibles vínculos entre el texto de Heródoto y la narrativa homérica la cita dice lo siguiente es del libro dos esta ¿sí? así fue decían los sacerdotes como Elena llegó a la corte de proteo y me parece que Homero también llegó a conocer esta versión sin embargo como no era tan apropiada para la epopeya como aquella otra que utilizó la desechó aunque dejó entrever que también conocía esa historia ¿por qué es importante esto? bueno vayan ahí les digo vayan lean toda la sección es 2 113 120 ahí lo tienen escrito pero es importante primero porque nos dice que bueno había aparentemente dando vueltas dos versiones de lo que le había pasado a Elena y de la guerra de Troya ¿sí? una que se había quedado en Egipto y otra bueno no que fue a Troya que la raptó París y que ahí sucedió lo que sucedió bien bueno y ahí fíjense que ahí dice me parece que Homero también llegó a conocer esta versión o sea la versión de que Elena permaneció en Egipto que a Herodoto le cuentan unos sacerdotes egipcios de hecho dice él y dice sin embargo como no era tan apropiada para la epopeya como aquella otra que utilizó la desechó esto es importante porque acá lo que vemos es una conciencia primero una conciencia de Herodoto de que lo que él mismo está haciendo no es épica pero de que Homero sí hace épica ¿sí? entonces hay una especie de conciencia no quizás de que él escribe propiamente lo que entendemos hoy en día como historia pero sí de que él está haciendo otra cosa ¿sí? él no está haciendo lo mismo que Homero él no está escribiendo un poema y eso me parece importante para remarcar bueno siempre hablamos bueno poesía no poesía hay como en Germen esta idea de que acá se está haciendo otra cosa ¿sí? si quieren revisitar esto es muy interesante me pareció bastante interesante de estas secciones que les dije de la 113 a la 120 hay lo que yo acá llamé trabajo crítico con el texto homérico de hecho hay un par de citas de la Diomedia donde él dice bueno Homero uso esta fuente y no la otra porque esto porque lo otro y se ve más en profundidad como las distintas versiones del relato del rapto de Elena y bueno esto de que les hablo yo este distanciamiento del género épico en este sentido ¿sí? me parece importante para tener en cuenta bien Kate una pregunta ¿había algún tipo de conciencia en Heródoto de que en la épica no se mostraba la verdad y también relacionada con esa pregunta ¿cuál era la relación que tenían los oyentes de los poemas épicos respecto a la veracidad de lo que se narraba? o sea ellos creían que realmente había sucedido ¿lo consideraban como un tipo de acceso a una verdad histórica o no? bien bueno en torno a la primera cuestión la primera pregunta era si Heródoto ah ¿cómo veía Heródoto la veracidad de Homero? bueno yo considero que un poco con lo que vimos recién en esta cita medio que se responde o sea como hay dos versiones Homero se decantó por la que le convenía a él por el tipo de poesía que estaba escribiendo en el texto en las historias Heródoto se decanta más por la otra versión por la que cuentan los sacerdotes egipcios entonces si hay como una idea no habla específicamente ni de verdad ni de verosimilitud tampoco hay una reflexión tan profunda sobre lo que él pensaba que hacía Homero pero si está este distanciamiento que parecería estar apuntando quizás no tanto a la verdad o a la mentira sino a bueno el objeto de la épica no son los hechos reales entre comillas contemporáneos sino que es otra cosa pero eso de nuevo es bastante capcioso porque para bastantes para bastantes griegos la guerra de Troyes de hecho fue más o menos una guerra histórica entonces las apreciaciones que podían tener del texto homérico cuando lo escuchaban escuchaban las recitaciones de los bardos bueno volvemos un poco a esta cuestión de los caminos del mito y de la historia no estaban tan separados para los griegos entonces efectivamente había quienes creían que sí la guerra de Troya como se narra o quizás había sido real sí o sea es un terreno bastante en cierto tampoco podemos decir exactamente qué creían los griegos porque no podemos ir y preguntarles ¿no? ¿qué piensan ustedes? pero en principio es importante ser consciente de que bueno no es que el mito viene por un lado y la historia viene por el otro muchas veces aparecen medio como mezclados ¿sí? bien ¿alguna cuestión más con respecto a esto? bien bueno bueno pasemos rápidamente entonces a la cuestión de la técnica narrativa ¿sí? después vamos a ver un pasajecito y después ya los libero bien ahí les traje un par de citas del texto de Bakker para que empecemos a hablar un poco acerca de cuál es la técnica narrativa de Herodoto qué estrategias utiliza lo que Bakker dice más allá de que quizás pueda ser discutible me parece interesante lo que dice es que lo que hace Herodoto cuando combina distintas líneas de acción de distintos lugares y de distintos momentos en el tiempo lo que hace Herodoto es transformar la historia entera del mundo en una sintaxis digamos derivado de la palabra sintaxis pero es como que puede unir distintos momentos en el tiempo en el espacio y hacer que formen un todo coherente ¿sí? esa es un poco la idea de Bakker que la amplía en la segunda cita donde dice que las poéticas de Herodoto no son ni paratácticas ni hipotácticas ¿recuerdan esta cuestión de la parataxis y la hipotaxis? más o menos bueno hipotaxis es básicamente para ponerlo en términos sencillos subordinación ¿sí? tenés una principal y una subordinada y parataxis es más cuando está todo unido mediante conectores ¿sí? no hay tanta presencia de subordinación en líneas generales ¿sí? se suele decir que Homero es más paratáctico que hay otros poetas que son más hipotácticos ¿sí? y la opinión por lo general de algunos estudiosos de Herodoto es que usa más este estilo paratáctico no usa tanto la subordinación sino ir uniendo estructuras mediante más lo que serían conectores que están al mismo nivel ¿sí? pero bueno Backer dice que en realidad él ve como un ordenamiento sintáctico en las historias que es justamente este tipo de ordenamiento el que utiliza para ir uniendo los distintos lugares lo mismo que les dije recién ¿no? los distintos lugares los distintos tiempos etcétera esto lo dejo no porque esté 100% de acuerdo quizás con lo que dice Backer pero me parece interesante observar la idea después pueden volver a la cita yo no les dije si les queda también alguna pregunta de este teórico o algo que quieran seguir comentando tienen mi mail me pueden escribir si necesitan algún tipo más de material no hay problema me parece igual bueno y lo que hace Backer también que no tengo tanto tiempo para detenerme en eso es analizar un poco cómo funcionan las partículas y los conectores en Herodoto ¿sí? analiza algunas cuestiones con el MEN con el DE con el NUN el AHORA pero bueno creo que por falta de tiempo esto va a quedar un poco más claro cuando veamos cómo opera esta técnica narrativa en un nivel más macro ¿sí? que es el ejemplo que les traje acá que también es del libro 6 para que lo vayan viendo bueno este es un esquema que usa Herodoto diría yo a lo largo de toda la narración ¿sí? que es una cuestión que involucra lo siguiente estamos en el presente de la narración en algún momento Herodoto va hacia atrás en el tiempo de la narración y después en algún momento vuelve a ser presente de la narración si ustedes se fijan durante yo leí el libro en profundidad el libro quinto y el sexto esto lo hace todo el tiempo Herodoto o sea empieza a contarte una historia y después se va para atrás y se va para atrás y se va para atrás en el tiempo y genera una especie de estructura medio como de cajas chinas hacia atrás hacia atrás que a mí en lo personal me resulta bastante exasperante porque siento que la narración no avanza nunca que siempre se va para atrás para atrás para atrás pero bueno veamos esto con un ejemplo que dentro de todo es bastante pequeño tenemos comienza la secuencia digamos con la entrega de unos rehenes eginetas a Atenas y para volver a nuestro pobre rey Cleómenes con la locura y el suicidio de Cleómenes ahí explican cómo se suicidó no es muy agradable se desgarra todo con un cuchillo y finalmente se muere bueno la narración de la muerte de Cleómenes le da pie al poeta para exponer las razones de los argivos para la locura de Cleómenes váyanse fijando los números también porque habla de las razones de los argivos para la locura de Cleómenes eso le da pie para hacer un excurso sobre la sacrílega campaña de Cleómenes contra Argos así nos lleva al pasado de la narración con respecto al presente en el que muere Cleómenes eso está en 676-83 bien una vez que termina con eso retoma con las razones de los espartanos para la locura de Cleómenes y finalmente cuando vuelve al presente de la narración vuelve al tema de Gina reclamando la devolución de los rehenes y retoma el suicidio de Cleómenes entonces acá dice cuando los eginetas se enteraron de la muerte de Cleómenes y fíjense que uno podría quizás borrarlo del medio y hacer como un enganche directamente entre entonces Cleómenes se murió y cuando los eginetas se enteraron de la muerte de Cleómenes pero no nos pone todas estas direcciones en el medio que de hecho esta del excurso sobre la campaña de Cleómenes es bastante breve hay unas que duran muchísimo más y fíjense también por otro lado la estructura en anillo tienen razones de los argivos para la locura de Cleómenes el excurso en el medio después se retoma con las razones de los espartanos para la locura de Cleómenes esa es como una cajita más chica y la cajita más grande tienen la entrega de Renes eginetas a Atenas la locura y el suicidio de Cleómenes del que vuelve a hablar en 685.1 así que ahí tienen como dos anillos un poco más grandes este esquema que por otro lado nos vuelve a remitir un poco a Homero a la composición anular y a la técnica de la reversión en el tiempo de la enunciación digamos esta técnica si se ponen a arrastrarla van a ver que está en todos lados en las historias ¿sí? se trabaja así básicamente después al nivel del discurso bueno sí se puede hacer quizás más trabajo con los conectores con más micropartes etcétera bueno alguna cuestión hasta aquí en relación con esto último con algo que les haya quedado en el tintero perfecto perfecto bueno 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 vamos para cerrar a ver una partecita puntual de del libro sexto ¿sí? es una selección medio arbitraria del pasaje pero es para que se queden quizás con un pasajecito un poco más puntual y más concreto ustedes pueden elegir el que más les guste yo el que elegí fue el discurso de mil siades al polémar cocalímaco en vísperas de la batalla de maratón es porque la batalla de maratón me parece como el evento más representativo para identificar el libro que les tocó leer ¿no? entonces es 6 109 3 6 les doy un poco de contexto si no llegaron a esta parte mil siades es es un político ateniense es históricamente hablando es mil siades segundo ¿sí? o mil siades el joven fue una persona muy popular en Atenas del bando contrario a los alcmeónidas bueno cuestión que están en la llanura del maratón ¿sí? y hay 5 generales que le quieren presentar combate a los persas y hay 5 generales que no le quieren presentar combate a los persas hace mucho que no hablo tanto tantas horas seguidas mentira dos nada más pero bueno bueno entonces mil siades quiere luchar contra los persas y lo que busca es persuadir al polémar cocalímaco para que él dé su voto para que se ataque efectivamente a los persas las elucubraciones sobre por qué querían o no atacar son en realidad más que nada que estaban los atenienses en maratón vieron que se venía la flota persa que era enorme y dijeron bueno muchachos no sé si nos conviene hacer esto básicamente al respecto les recomiendo en la bibliografía hay un comentario al libro sexto de eroto que va tipo pasaje por pasaje se concentra también en el griego etcétera la traducción que les ofrezco acá de nuevo es la de gredos ustedes van a notar si se concentran un poco más en el texto griego que en realidad hay algunas inconsistencias no es la de gredos para mí es una buena traducción pero no es una traducción que se haga palabra por palabra como estamos acostumbrados a hacer en los prácticos y entonces si se ponen a verla con atención van a notar quizás algunas cuestiones bien bien este es el discurso entonces está mil siades hablando con el polémarco calímaco que es el que tiene que desempatar la votación entonces le dicen soy nun calímaje calímaco en tus manos está en estos instantes sumir a Atenas en la esclavitud o bien conservar su libertad y dejar para toda la eternidad un recuerdo barra monumento esa es la palabra nemotion ahora vamos a hablar de esa palabra de tu persona superior incluso al de Armodio y Aristogitón pues no hay duda de que ahora los atenienses se encuentran en el momento más crítico de su existencia si por lo que sea se inclinan ante los medos ya está decidida cuál será su suerte una vez en poder de Hipias en cambio si esta ciudad se alza con la victoria puede llegar a ser la más importante de toda Grecia bien bueno algunas cuestiones algo que les llame la atención así de entrada bueno noten en primer lugar bueno toda esta esta retórica de de Atenas y la libertad ¿sí? y la cuestión del nemocionon que es interesante porque nemocionon es una palabra que puede significar tanto recuerdo como monumento ¿sí? en este contexto otra otra cosa importante ¿saben quiénes eran Armodio y Aristogitón por ejemplo? acá Emilio me dice que sí los que mataron al hermano Edipio perfecto hay parco excelente hay toda una leyenda en torno a los tiranicidas que eran muy celebrados en Atenas pero lo que resulta interesante acá es esta cuestión con el nemocionon porque uno va a pensar bueno un recuerdo más grande al de Armodio Aristogitón pero también podría ser un monumento más grande ¿sí? había unas estatuas de hecho de Armodio de Aristogitón en Atenas y sabemos por distintos testimonios que se encontró un monumento que después dedicó este polémarco Calímaco cuando resultó vencedor en la batalla de Maratón entonces está un poco este juego con el nemocionon que podría ser el recuerdo pero también el monumento ¿sí? bien y ahí Pias es el hermano este de Hiparco que estaba digamos formaba parte de la facción ateniense que estaba de parte de los Medos ¿sí? recuerden que en Atenas también había una población que quería hacer treguas con los persas no necesariamente enfrentarse a ellos o darles batalla ¿sí? sino hacer pactos por eso tiene tanto miedo de no pelear en la batalla de Maratón ¿sí? bien vamos corriendo y de nuevo noten bueno esta importancia retórica de la cuestión de Atenas como la ciudad más importante de Grecia ¿sí? como se va construyendo eso y también bueno en el griego a lo largo del pasaje van a ver todas las apelaciones a Kalímaco con esto soy su sé todo el tiempo seguido usando la segunda persona para poder persuadirlo para despertar el la emoción el pathos en el polémarco para que vote a favor de atacar acá sigue el discurso sí con esta serie de preguntas que cómo puede hacerse esto realidad y por qué te corresponde precisamente a ti adoptar la decisión definitiva en este asunto le pregunta voy a explicártelo ahora mismo nosotros y ahí les explica el problema nosotros los estrategos somos 10 y nuestras opiniones se hallan divididas ya que unos se muestran partidarios de presentar batalla mientras que otros se oponen sí esto es todo lo que eso es lo que les venía explicando un poco cuando les di el contexto del pasaje acá él lo dice cosas para remarcar bueno de nuevo la apelación al C caicos es C toy ta 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 noten también el uso de los genitivos absolutos sí acá gemeonton strategone eonton sí cosas para remarcar bien ahora continúa con el discurso y sigue pues bien y le presenta distintas opciones ¿no? pues bien si no libramos combate temo que se forme una importante facción que haga vacilar la fe de los atenienses hasta inducirlos a abrazar la causa del medo por el contrario si presentamos combate antes de que una plaga de ese tipo cobre aliento en el corazón de algunos atenienses y si los dioses se mantienen imparciales estamos en condiciones de alzarnos con la victoria en la batalla bien un par de cuestiones noten bueno el ordenamiento de las cláusulas con el men y con el desi para expresar las dos alternativas que eso está bastante claro acá tienen un en me y por el otro lado tienen un en desi y tienen en men mesi un balomen en desi un balomen si se pueden ver bastante los paralelismos vuelvan de todas maneras al griego porque esto de clase de sintaxis no va a tener nada pero bueno como para remarcar algunas cositas si noten también que lo que este señor Schroeder traduce como abrazar la causa del medo en griego es un verbo medisa y si estaba el verbo sería algo así como medear si lo quisiéramos traducir literalmente no nos suena muy lindo pero bueno sería algo así como tal que los atenienses medeen sí y acá viene esta preocupación que les comenté antes de que bueno efectivamente había partidarios de los persas en Atenas o de hacer una alianza con los persas en Atenas otra cosa importante de recalcar noten también este vocabulario de la enfermedad que usa de sastrón de la plaga de algo malo sí que es la idea un poco de este del estado que se va pudriendo con algún tipo de enfermedad no el lenguaje más quizás se encuentra este término en el corpus hipocraticum sí de hipócrates que habla sobre distintas enfermedades en Grecia también está jugando acá un poco la idea de bueno la idea de la nave del estado que ya aparecía en Solón es como bueno cuando unos en un estado hacen más las cosas el estado se hunde sí entonces están acá un poco todos estos sentidos noten el tema del dialecto jónico en el dativo metexetero y sí por ejemplo les estoy tirando así como cosas para que tengan en cuenta y bueno y también está hablando un poco del rol de la divinidad también está esta cuestión de y si los dioses se mantienen imparciales acá lo que da la impresión esta frase en realidad es más de que bueno no necesitamos tanto la ayuda de los dioses sino que lo que necesitamos es que los dioses no ayuden a los persas está un poco más esa idea el comentador de Gredos lo que dice es que este tipo de frases parecían parecen hacernos leer entre líneas no como una confianza bastante grande en el ateniense de que bueno salvo que los dioses nos jueguen algo en contra nosotros vamos a ganar un poco ese razonamiento bien este es el cierre del discurso como recapitula por consiguiente todo lo que te he expuesto es en estos momentos de tu competencia y de ti depende noten de nuevo todo el tiempo apelando con el uso de estos pronombres reiterativos a la voluntad de Calímaco y ahí le dice de nuevo pues si tú te adhieres a mi opinión tu patria conserva su libertad y tu ciudad se convierte de nuevo esta idea en la más importante de Grecia pero si te decantas por el parecer de quienes se oponen a la celebración de la batalla por tu culpa en lugar de los logros que te he numerado sucederá todo lo contrario está en Antía ¿sí? noten de nuevo como estructura con las cláusulas MENDE ahora los perdí ahí tenemos el D después abajo arriba hay un MEN S NUNTEI NECAXEO GARSU NGARSU no, en realidad en esta hay un GAR pero bueno noten como está estructurado el discurso ¿sí? bien repito vuelvan al griego después si tienen alguna pregunta más de cuestiones más sintácticas me la hacen bien y voy a pasar ya rápidamente esto es nada spoiler alert Calímaco se termina muriendo y esto es el parrafito que relata bueno su muerte ¿no? en el transcurso de aquella gesta está hablando de la batalla de Maratón ¿sí? pereció el polémarco Calímaco que se comportó con valeroso arrojo y también halló la muerte uno de los estrategos este silao hijo de trasilao por otra parte allí cayó Sinegiro hijo de Euforión víctima de un hachazo que le seccionó la mano mientras se aferraba al mascarón de popa de una nave al igual que muchos atenienses de renombre bueno ¿qué les hace acordar un poco esta enumeración esta escena? en líneas generales a estas enumeraciones exacto ¿sí? no diría ni que la sintaxis ni que el estilo son tan parecidos pero bueno claro exacto una escena tenemos temáticamente tenemos bueno una escena era un tanto gor de no sé qué pasó se me se me cerró la bueno igual a ver no pueden ver más la pantalla ¿no? sí sí no sé no sé qué pasó bueno una escena un tanto gor de uno de estos soldados que es víctima de un hachazo que le corta la mano mientras se sostenía se sostenía una nave entonces uno se imagina la mano ahí que quedó como colgando del mascarón y bueno y el soldado que quedó medio así y un poco uno puede pensar en esas escenas homéricas tan tan lindas donde a un soldado se le salen los ojos o bueno le clavan el hacha hasta no sé dónde ¿sí? de hecho ahí bueno para cerrar un poco para que vean un mini paralelismo hay una parte en Ilíada que es Ilíada 15 716 en donde se usa un léxico parecido digamos no es una no es la misma escena ni mucho menos pero tenemos a Héctor que intenta agarrar una nave y la palabra que usa eroto es a flaston ¿sí? que acá lo se traduce por mascarón nadie está muy seguro de exactamente qué parte de la nave es y fíjense ahí que en el texto homérico también está esta palabra a flaston y en esta escena es Héctor aferrando la nave desde la popa que no la soltaba y sostenía el mascarón ¿no? entonces bueno tenemos una especie ahí de reminiscencia un poco entre los dos pasajes ¿sí? que repito ustedes pueden buscar los suyos pueden encontrar más pero bueno una escena de batalla la enumeración una muerte muy gor y si uno ahora me estoy dando cuenta capaz si uno se pone a leer acá hay como una especie de final hexamétrico cuando cierra bueno dice todos los muchos atenienses de renombre cayeron y cuando uno lee te cae o nomás estoy tiene ahí como un gustito ahí medio hexamétrico digamos hablando del hexámetro de Homero bien bueno y finalmente llegamos a la página tan esperada que es la página de la bibliografía que eso nos indica que este teórico está por terminar bueno acá les dejo lo que yo usé para este en particular que fueron los textos que a mí más me interpelaron o las problemáticas que a mí más me interesaron en Heródoto el que les recomiendo que lean sí o sí de todos estos me parece que es el de Bodecker sobre todo por todo el énfasis y la onda que le ponemos a Homero sobre todo en el griego 3 ahí habla directamente de la herencia épica en Heródoto ese yo les diría que está lindo para que lo lean sí o sí después el resto fíjense los companions son muy grandes y tienen un montón de cosas Heródoto y esto Heródoto y lo otro así que ustedes irán viendo qué es lo que más les interesa lo mismo bueno ahí les puse la traducción de Gredos que están todos los libros subidos por si alguno se fanatiza y quiere leer más el libro 1 es muy lindo o sea el libro 1 el libro 2 los libros más como más míticos entre comillas o más de curiosidades y de anécdotas y después bueno está la edición crítica que también está subida a bibliografía WordPress y un comentario histórico vayan ahí Chusmen tienen la verdad mucho material bueno algún comentario algo que quieran rever algo que les haya quedado en el tintero alguna tarea para mandarle a Gastón para la clase que viene es una pregunta pero es de la ignorancia porque debería saber esto me parece pero Tucides es contemporáneo de Herodoto es posterior posterior en cuánto tiempo o cuántos años más o menos y es guerra del Pelopone él narra la guerra del Pelopone eso déjame no tranqui igual es algo que podría buscar yo pero bueno ya que preguntabas aprovecho ya que estamos ya que estamos es de él ves más o menos contemporáneo no se sabe muy bien pero es posterior se piensa que nació en el 460 y que murió en el 3 aproximadamente en el 396 o sea sí 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 para que tengas una idea sí sí bueno alguna otra cosita entiendo que hay muchas cosas más para decir sobre Herodoto o sea claramente pero por eso les dije cualquiera inquietud que tengan o me escriben o también yo una pequeña pregunta con el texto en sí digamos material yendo digamos el objeto ¿cómo es que llega? se llega se llega digamos a reconstruir estos libros por una reconstrucción a través de fragmentos o se tiene registro de algún tipo de copia de estos libros que escribió primero ¿alguna vez se publicaron digamos estos libros en Pergaminos en Grecia? ¿se tiene algún registro que se hayan publicado? sí o sea el texto pasa digamos el texto está completo si no es un trabajo fragmentario tenés de vez en cuando alguna cuestión con alguna oración que no se está muy seguro bien qué quiere decir pero el texto está completo y se transmitió en soporte digamos en soporte en papiro hasta el periodo helenístico en el periodo helenístico se siguió copiando y después bueno la historia textual puntual del texto de Heródoto yo no la domino mucho pero sí efectivamente siguió circulando y siguió copiándose también en la Edad Media en Bizancio y siguió siendo una obra consultada y leída también es un poco de la garantía de que la tengamos hoy en día eso tiene que ver con todo el proceso más se llama la disciplina que estudia esto como llegan los textos de los antiguos hoy en día nosotros se llama ectótica y cada texto tiene su historia particular cada copia de cada texto tiene como sus bemoles de Heródoto hay una serie de manuscritos que nos han llegado a nosotros que tienen distintos nombres pero no sé si más o menos con esto que te estoy respondiendo te podés dar una idea general de cómo podrían haber circulado estas copias a lo largo de los siglos sí, sí más o menos sí ok ok textos digamos textos los tenemos en griego antiguo digamos no tenemos alguna digamos no tenemos que reconstruirlos mediante algún tipo de traducción suponer digamos que se tradujeron de cierta palabra no digamos no 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 están en griego los originales nunca tiene que ver también con lo que es la ectótica ¿no? el original digamos lo que es el texto no sé vos me decís el papiro que Heródoto usó para ponerse a escribir y no a eso no vamos a llegar nunca lo que nos llega a nosotros son bueno estas copias de copias de copias pero sí el idioma original en el que se redactó es griego antiguo sí 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 bueno y ese griego se va copiando y se va copiando a través de siglos y por eso surgen algunos errores y algunos problemas y hay diferencias en por ejemplo no sé un papiro o un manuscrito mejor dicho tiene la palabra X y otro tiene la palabra Y entonces ahí hay que ponerse a ver bueno cuál creemos que fue la que efectivamente usó el historiador pero bueno es una ciencia en sí misma es una disciplina filológica en sí misma la ectótica pero sí sí era griego antiguo y bueno después fue traducido a las distintas lenguas romances o no romances hay ediciones de roto en español en francés en la actualidad a todos los idiomas en latina y seguro también pero bueno tiene que ver más con ese proceso de copiado y de circulación del texto bien, bien gracias no, de nada ¿alguna cuestioncita más? bueno perfecto son libres y yo me voy a dormir la verdad muy buena la clase Kate bueno, gracias Kate te extrañaban tus clases no es por desmerecer of course o sea no para nada pero yo extrañaba a mi primer docente no, les agradezco porque la verdad que nada estoy acá a deshora y estoy lejos de ser una experta en herodoto además bueno muchas gracias y que tengan un buen fin de un buen viernes y les repito cualquier duda que les haya quedado sobre el power o lo que sea me escriben o algo más sobre lo que quieran hablar o buscar material no hay drama para eso estamos muchas gracias Kate bien gracias chau